chicos el día de hoy vamos a jugar a este juego vamos a jugarlo, vamos a esperar hasta que cargue esto ya cargó voy a agarrar estas moneditas creo que algunos ya saben como se juega este juego ay no reviví con esta llave reviví con una llave ay casi me estampo por ahorita todo va bien, no va tan rápido no voy a alcanzar a agarrar todas las monedas ay me estampo salto, salto no perdí siempre reviví con llaves está trabando un poco esto ay miro, 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 miro oh super robota cuatro llaves cuatro llaves no, me falta una no, chicos no, chicos no, ya nos lo dejas no, ja no, ya nos lo deja Una nueva patineta Tengo mi patineta Y para no desperdiciarla Uy, casi soco Salto Una moneda de purgur Díganme para que digo La moneda de purgur, chicos Ay, me estampé No, me caí De una moneda, claro que sí Tengo muchas monedas No se me caí Ay, me olí, me au ca00b ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No está yendo muy bien! ¡Gracias! ¡Uy! Ahora todo va bien rápido chicos, todo bien por ahorita no, chicos, perdí ya no tengo ya mordidas o sea, ya ves no, chicos, te voy a pensar que se ven muchos de estos videos si no les gusta hasta la próxima